Perder a un ser querido es una de las situaciones más dolorosas que podemos enfrentar. Saber que no lo veremos nuevamente, no volver a escuchar su voz, no volver a abrazarlo, y es aún más difícil cuando además debemos preocuparnos por los gastos funerarios y no tener con qué solventarlos. Desafortunadamente, en este país, el 70% de la población hispana no cuenta con un plan de gastos funerarios, lo que puede llevar a una situación financiera difícil para sus seres queridos. En ASC, entendemos la importancia de planificar y asegurarnos de que nuestras familias estén protegidas incluso después de que hayamos partido. Contáctanos hoy mismo y recibe una cotización acorde a tu presupuesto y necesidades. Somos responsables de nuestras decisiones en vida. Somos irresponsables al no pensar en el futuro de los nuestros.